¿Qué significas son totalmente diferentes? Ellos van a tener que salir a buscar el resultado Seguramente intentarán tener un poco más la pelota Y no jugar tan de contra como lo hicieron hoy Porque no es un equipo que habitualmente fue de esta manera Porque siempre lleva a los partidos Así que intentará hacer eso Y nosotros intentaremos hacerlo nuestro Así que seguramente va a ser un partido duro Pero con posibilidades para guantir a los dos ¿Qué te deja entonces del partido de hoy, Nico? Que lo ganamos y era lo que teníamos que hacer Eso creo que lo tenemos que entender todos Lo habíamos hablado con los jugadores Porque esto de que todos los partidos vos hagas 3 o 4 goles Parece que el día que no lo haces está mal Y eso no es una realidad La realidad es que estamos en instancias decisivas Una final de zona, una semifinal de un torneo Donde no es habitual venir al local y meter 4 goles Lo que hay que hacer es ganar Y que el equipo dé sensación de seguridad Y que el equipo dé una sensación de que cuando quiere El partido lo lleva Y el partido me parece que lo llevamos Excepto sobre el final Que toda esta ansiedad me parece Trasladada de la gente hacia el campo Y esta sensación de que hay que ganar por 2 o 3 goles Hizo que el partido entre en un momento En una sensación rara Pero nosotros teníamos claro que el partido Lo teníamos que ganar 1 a 0, medio a 0, lo que sea El partido lo teníamos que ganar Y vuelvo a otro partido En términos general me parece que Aparte merecimos ganarlo Cause el partido lo teníamos que ganar por 3 o 3 Gracias por ver el video.